Ya se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de canto Ya se enojó la mamá de mi novia Porque le puse 10 años de canto Y yo le dije pues yo no me canto Si les parecen burlar con mi plazo Y yo le dije pues yo no me canto Si les parecen burlar con mi plazo Yo necesito 10 años para enamorarme Yo solterito me debo quedar Yo solterito me debo quedar Yo necesito 10 años para enamorarme Si mi suegra me mira enojada Pero yo con tu hija me canto Si es que a mi novia le gustan los hombres Que le pongan que el árbitro en canto Si me gusta mi novia le gustan los hombres Que le pongan que el árbitro en canto Y yo necesito 10 años para enamorarme Yo solterito me debo quedar Yo necesito 10 años para enamorarme Y yo necesito 10 años para enamorarme Y ya mi novia le digo a mi suegra Con ese negrito mamá si me canso Y ya mi novia le digo a mi suegra Con ese negrito mamá si me canso Si es que a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el canso Si es que a mi novia le gustan los hombres Que le pongan bien larguito el canso Yo necesito diez años para enamorarme Los solteritos me debo quedar Los solteritos me debo quedar Yo necesito diez años para enamorarme